Finalmente las relaciones se terminan cuando ya una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo. Y sí, me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. Eso es algo muy personal, son cosas que se quedan entre nosotros y bueno, que finalmente ya no pudimos rescatar. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal. Que finalmente así pasa, la vida es así y a veces se tienen que cerrar. Se descubre el oscuro pasado de Irina Baeva. La verdad que nadie quería revelar. La actriz de origen ruso se ha convertido en una de las figuras más controvertidas y detestadas de México. Su relación con Gabriel Soto no solo desató la indignación del público, sino que también la llevó a ser la causa del lamentable divorcio de Geraldine Bazán. Pero, ¿quién es realmente Irina Baeva? La historia comienza en Moscú, donde Irina, nacida el 25 de octubre de 1992, soñaba con ser una estrella. Sin embargo, en lugar de seguir su pasión por la actuación, sus padres la orientaron a estudiar periodismo. Pero su verdadero deseo de brillar nunca la abandonó. A los 18 años, decidió dejarlo todo y mudarse a México, inspirada por las historias de las telenovelas que la habían cautivado desde niña. Su llegada no fue un cuento de hadas, sino un ardido plan para usar a un joven ingeniero que pagó su boleto y le dio un estilo de vida que nunca había soñado. La triste realidad es que su romance fue un mero truco para abrirse paso en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su historia está llena de secretos oscuros que, si salen a la luz, podrían derribar la fachada de la actriz. Pero, ¿qué pasará cuando el público se entere de todo? Desde su llegada a México, Irina utilizó a Alfredo Abundislugo, un ingeniero que se enamoró de ella a través de videollamadas. Él la ayudó a establecerse en la ciudad, pero la actriz nunca tuvo la intención de comprometerse con él. En cuanto tuvo la oportunidad, lo dejó descorazonado, llevándose pertenencias y bloqueándolo en redes sociales. A pesar de esto, Irina no ha dejado que su pasado la detenga. Luego tuvo una relación con Gabriel Soto, quien ignora la verdad detrás de su llegada a México. Pero cuidado, se rumorea que seguía usando su encanto para sacar provecho, mientras Soto se encontraba sumido en escándalos de infidelidades. ¿Realmente lo ama, o es solo una pieza más de su juego? Irina y Gabriel comenzaron su relación como amantes, lo que llevó a Geraldine Bazán a vivir una triste experiencia. La forma en que todo se desarrolló es digna de una telenovela, pero lo que se oculta tras las sonrisas es aún más intrigante. Irina, continúa mostrando una vida glamorosa en sus redes sociales. Pero detrás de esas imágenes, hay un abismo de infidelidades y manipulaciones. La gente no es tonta, y sabe que hay mucho más en juego. ¿Qué hará cuando la verdad salga a la luz? Su reputación podría desmoronarse en un instante. A lo largo de su carrera, Irina ha tratado de dejar una buena impresión, pero su oscuro pasado la persigue. La actriz se encuentra en una delgada línea entre el amor verdadero y el interés. Muchos se preguntan si realmente estuvo con Gabriel Soto por amor, o si simplemente es una nueva oportunidad para mantener su estatus en el mundo del espectáculo. Los rumores sobre el oscuro pasado de Irina están por todos lados. ¿Por qué nunca ha hablado de su relación con Alfredo? ¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar para mantenerse relevante? La triste realidad es que cada vez que se encuentra en el ojo público, su pasado advierte con desmoronarse. Así que, ¿qué opinas de Irina Baeva? ¿Crees que es una mala persona? ¿Estuvo con Gabriel Soto por amor o por interés? Tal parece que en el amor todo se vale, y tal parece que en el caso de este actor lo aplica bastante bien. Y es que Gabriel Soto siempre ha tenido la fama de ser ojito alegre. Pero a pesar de todo eso, solo ha habido una mujer que justamente aseguran ha ganado su corazón por completo. ¿Y qué crees? ¿Aseguran entonces que esta mujer hasta hizo que la boda con Irina Baeva simplemente se cancelara? Desde el año 2017, Gabriel Soto e Irina Baeva mantienen una relación. Cuando justamente se conocieron en las grabaciones de la telenovela, vino el amor. Y al actor realmente muy poco le importó el hecho de cómo esto pudo afectar a Geraldine Bazán, pues recordemos que él se encontraba casado con ella cuando justamente aseguran le fue infiel con Irina Baeva. En enero del año 2021, ellos llevaron su relación a otro nivel, y justamente se comprometieron en matrimonio. Sin embargo, la boda ha sido cancelada en múltiples oportunidades. Y tal parece entonces que el plan de Irina Baeva de convertirse en la esposa de Gabriel Soto nunca va a suceder. Y lejos de todas las excusas que ellos han dado por justamente suspender esta fulana boda, la realidad es que este actor se encuentra profundamente enamorado de otra mujer. Pues recientemente estuvieron asegurando que Gabriel Soto e Irina Baeva se encuentran distanciados y que justamente esto se debería a que Gabriel Soto estuvo dándose cuenta que él todavía sigue enamorado de Marta Julia. Y no solamente eso, también aseguran entonces que él de nueva cuenta está saliendo con ella. Recordemos que el romance entre Gabriel Soto y Marta Julia es uno de los más memorables del mundo del espectáculo. La historia de amor entre ambas celebridades inició cuando ellos estaban en pleno rodaje de la telenovela Las vías del amor. Y apenas el histrion estuvo conociendo a Marta Julia, quedó completamente enamorado de ella. Al nivel que decidió entonces terminar la relación que tenía con Aracel y Arámbula para justamente poder conquistar a Marta Julia. Su relación amorosa de inmediato comenzó a ser bastante seria. Incluso aseguran que en su momento comenzaron hasta a planificar una posible boda. Pero a pesar del gran amor que ambos sentían, su relación solamente duró dos años. Sin embargo, es un secreto a voces que ambos nunca han dejado de amarse. Y que incluso Gabriel Soto se veía a escondidas con ella cuando todavía era esposo de Geraldine Bazán. Así que ¿por qué no en estos momentos podría mantenerse esa misma dinámica siendo el pareja de Irina Baeva? ¡Alto, alto, alto! ¡Paren todo! ¡La boda se pospone hasta nuevo aviso! Gabriel Soto ya se sentía con los millones en la bolsa. Con esto, el actor le había prometido a su novia Irina Baeva que tendría la boda de sus sueños. Sin embargo, un juez le puso fin a la fantasía de la actriz rusa. Cuando dio a conocer que la revista TV Notas no le pagará ni un solo centavo a Gabriel Soto. Hace tan solo unas semanas atrás, Gabriel Soto se decía el hombre más feliz de la tierra. Él mismo le decía a todo el mundo que había ganado la querella legal en contra de TV Notas. Su ganancia, según los abogados del actor, sería de aproximadamente 20 millones de pesos. La felicidad era tan pero tan grande que a Gabriel Soto se le salió decirle a Irina Baeva que ahora sí ellos dos se iban a casar, que tendrían un gran bodorrio en la fiesta de la vida y que tirarían la casa por la ventana. Sin embargo, parece ser que la realidad es que el actor no se quiere casar. Él está feliz de la vida sin compromiso, viviendo la vida totalmente en paz. Recordemos que en el 2016 la revista TV Notas publicó unas fotografías muy, muy comprometedoras de Gabriel Soto, junto con Marjorie de Sousa. Obviamente la revista no le pidió permiso a Gabriel de publicar estas imágenes, por lo cual el actor inició una querella legal en su contra. Y al parecer ellos le debían de pagar el 40% de las ganancias que obtuvieron con la venta de ese número. Desde el inicio de la querella, el equipo legal de Gabriel Soto le dijo que se frotara las manos porque iba a recibir al menos 60 millones de pesos. Esa fue la ilusión que le hizo creer su abogado a Gabriel Soto. Ahora, este mismo licenciado asegura que por ahí hubo mano negra, en la cual aseguran que efectivamente TV Notas es responsable, pero que no le debe de pagar al actor ni un solo centavo. Gabriel le dijo a Irina que la boda se tenía que posponer un tiempo. Supuestamente a ella para nada le pareció. Ella le dio dos opciones a Gabriel Soto. O te casas conmigo, o te casas conmigo. Irina subió una fotografía de ella, vestida de novia, con ramo, velo y todo. Primero que nada los internautas como que empezaron a ver que estos actores ya se sienten como internacionales. Ambos se mensajearon totalmente en inglés. Irina Baeva por su parte en la descripción escribió Bride to be, lo que quiere decir futura novia. Gabriel le respondió diciendo My beautiful wife to be, que quiere decir mi hermosa futura esposa. Rápidamente los internautas señalaron a Gabriel Soto de ser más mexicano que la torta de tamal. En esta misma publicación hubo cientos y cientos de mensajes riéndose de la respuesta de Gabriel. Parece ser que ahora a Irina Baeva solo le queda ver cómo su vestido de novia se va haciendo más amarillo con el tiempo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.